Vengo de la isla de Chiloé y como mujer me interesó el tema de la carrera debido a que va más basado al área de los hombres. Pero ¿por qué las mujeres no podemos estudiar una carrera de hombres? El 90% de nuestras asignaturas posee actividades prácticas, talleres y salidas a industria, lo cual busca acercar los conocimientos adquiridos a la realidad. Únete a Lulagos, tu futuro más cerca. Lulagos